¿Qué es la metodología? Algunos actores que están jugando con esto y no quieren que sea un diálogo. El diálogo tiene que quedarse entre las dos partes y no se permitió ese diálogo. Nosotros en ese sentido lo que hicimos fue levantar el escenario de participación porque no habían condiciones y vamos a, con los veedores, con la vigilancia que es la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el señor personero de Bucaramanga, vamos a redefinir un espacio donde realmente nos podamos sentar en un marco de civilidad, en un diálogo constructivo, para tener el resultado del mejor proceso posible para la revisión de la delimitación del páramo de Santa Urbana. Esto no es un buen ejemplo para el país. Nosotros estamos aquí, yo estoy aquí precisamente en nombre del gobierno, no es la primera vez que vengo, dando la cara en este proceso para que lo hagamos bien. Eso es lo que espera la ciudadanía de Bucaramanga, es lo que espera la ciudadanía de Santander y Norte de Santander y el país. Esto puede ser modelo regional, pero hoy es un mal ejemplo de que no podemos ponernos de acuerdo, ni siquiera escucharnos unos a otros, en un momento en que estamos construyendo paz en el país. Así que vamos a insistir y vamos a sentarnos para que realmente podamos tener ese diálogo. Ahí está la metodología, la Corte la definió, están los procesos y nosotros vamos a aplicar esa metodología a la Corte para que tengamos una revisión de la delimitación del páramo de Santa Urbana. Aquí estaba el señor subdirector del Instituto Humboldt para explicar en detalle las consideraciones técnicas que se tuvieron para esa delimitación, pero no se pudo, solo quiero dejar en claro, escuchamos atentamente a los intervinientes de la comunidad, atentamente.